Avance del episodio número 25 Jaguares y Halcones conocieron o vieron el nacimiento de esta nueva tribu llamada Los Otros, conformada por Kenta, por Ale, por Catalina y por Julián. Veremos si es una tribu fuerte, yo la veo bastante débil, al menos en la participación femenina. Veremos si logran darle por ahí un susto al equipo Halcon y al equipo Jaguar, logran robarle una otra recompensa a estos equipos. Yo veo que está mal conformado el equipo, los Halcones y Jaguares no creo que vean mucha amenaza en estos participantes que conforman esta tribu negra. Pero lo que sí habrá es de que, pues bueno, habrá más pleito, más conflicto, habrá una posible venganza por parte de Alesadi hacia Gabo y de Catalina hacia la tribu Jaguar. Así que veremos cómo se comporta esta tribu Halcon y el equipo Jaguar con este nacimiento de esta nueva tribu de Los Otros y veremos si logran al menos darles un pequeño susto. Este es el avance del episodio número 25 de Survivor México.